El amonio cuaternario es un producto que ha sonado mucho durante esta pandemia. Se usa para desinfectar superficies y en los túneles de desinfección. Antes de la pandemia era usado entre los ingredientes de productos cosméticos, de aseo y en diferentes industrias, pero ahora nace la oferta del producto concentrado al pormenor. Antes de adquirirlo, es importante conocer qué es y cómo usarlo. El amonio cuaternario es un compuesto químico que tiene cinco tipos de generaciones. Las cuatro primeras tienen un espectro biocida menor, por lo que no deberían usarse para la desinfección de superficies. Este producto químico es uno de los compuestos más utilizados en la desinfección de laboratorios, de investigación animal y centros médicos, así como en la limpieza de edificios. Al adquirir este producto, debe contar con registro sanitario y una ficha técnica en la que se indique la generación del amonio cuaternario y la concentración del químico. Asimismo, debe incluir instrucciones de uso, pues cada fabricante debe haber probado previamente la capacidad desinfectante de su producto para determinar cómo diluir y por cuánto tiempo debe de actuar en las superficies. Este desinfectante puede eliminar gérmenes, virus, bacterias, hongos, entre otros microorganismos. Los desinfectantes no deben ser usados para limpiar. Primero hay que hacer una remoción de la suciedad y enjuagar por completo. Si los detergentes entran en contacto con los amonios, se neutralizan químicamente. El amonio cuaternario debe actuar por lo menos 5 minutos antes de volver a utilizar esta superficie. Algunas ventajas que tienen sobre el cloro son No tienen carácter oxidante o corrosivo frente a los materiales. Son estables, de manera que la vida útil de los productos llega fácilmente a los 2 años. No producen residuos peligrosos, como es el caso de los cloratos al utilizar hipoclorito. Presentan un amplio espectro de eficacia biocida, siendo especialmente eficaces frente a patógenos alimentarios. Este producto solo es recomendado para superficies, no para uso directo en personas, ya que podría causar dermatitis, alergias, irritaciones en la piel y dificultades respiratorias. Al utilizar este producto, es recomendable usar cubrebocas, evitar la manipulación directa y seguir las instrucciones del fabricante. Espero que este video te haya servido de algo. Te invito a que te suscribas a mi canal y que le des me gusta. Muchas gracias por todo. Gracias por ver el video.